hola qué tal amigos como están un gusto verlos nuevamente hoy vamos a hacer un pequeño videito con nada más y nada menos que mi señor padre aquí enseñándome a editar vídeos él es el que nos ha introducido en este mundo de la edición digital entonces vamos a verlo trabajando y hacer una pequeña entrevista don félix cómo está un gusto cuéntenos qué está haciendo bueno estamos aquí editando un vídeo para nuestros estudiantes de la academia virtual de contabilidad y finanzas recuerde que tenemos varios proyectos como parte de nuestra responsabilidad social empresarial ya que somos un grupo emprendedor de hace muchos años y creo que le debemos mucho a la comunidad no solamente la comunidad de aquí de la zona sur sino a muchas personas que a lo largo del país nos han atendido han tenido contacto con nosotros han utilizado nuestros servicios y ahora dentro de los proyectos tenemos proyectos que son gratuitos no todos nuestros servicios son de pago y uno de ellos es la academia virtual de contabilidad y finanzas don félix y esa academia cuéntanos un poquito de qué se trata la academia esta academia nace con el propósito de a las personas sobre todo a los emprendedores y estudiantes nuevos de contabilidad el proceso para poder llevar a cabo un registro contable adecuado de todas sus actividades que realizan en un emprendimiento ya sea un emprendimiento un emprendimiento propio individual o un emprendimiento familiar entonces esta academia es para que las personas que deseen aprender contabilidad tiene tres características este programa una para los que deseen aprender contabilidad desde cero no requieren ningún conocimiento previo el estudiante ni en contabilidad ni en administración ni en finanzas ni en el mundo de los negocios cero conocimiento le garantizamos que va a aprender porque estamos partiendo de eso ya ya tenemos bastante material en la academia estamos partiendo de cero la otra característica es que es un programa secuencial precisamente porque parte de cero entonces es un programa secuencial significa que el estudiante que llegue sin un conocimiento va a depender de las clases anteriores para las clases posteriores y la otra característica es que es un programa integral parte de cero lleva una secuencia sistemática y va a concluir en el futuro con un conocimiento completo del proceso o que conocemos los contadores como ciclo contable que termina con la elaboración de información financiera útil para tomar decisiones y ahorita mismo en qué está trabajando félix cuéntenos ahorita estoy editando ya tengo grabada la vídeo clase número 12 de este programa que es un tema muy 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 importante para las personas que comienzan a estudiar contabilidad que es el tema de la cuenta la cuenta que es un instrumento de registro por excelencia que tiene que olvidar lo cualquier persona que quiera aprender a registrar contablemente debe aprenderlo entonces ya tengo la vídeo clase grabada y ahora estoy en el proceso de edición en qué consiste la edición en ver detalles que se nos han pasado en ver detalles que debamos corregir o algo que debamos incorporar eso es lo que estoy haciendo preparando la clase que es prácticamente uno de los trabajos más lentos es como el detrás de cámaras que las personas muchas veces no conocen la persona recibe un vídeo una vídeo clase la recibe ya terminada pero eso nos ha llevado entre grabarla y editarla generalmente nos ha llevado tres cuatro y hasta cinco horas en el proceso de edición ahorita estamos ya por lanzar la vídeo clase número 12 de nuestro programa de contabilidad desde cero para emprendedores y que de una vez que lo haya editado y lo haya completado vaya producido estaremos subiéndolo a la academia virtual de contabilidad y finanzas en el canal de youtube bueno muchísimas gracias félix que a la vez es mi papá muy orgulloso de que así sea un último mensaje para los estudiantes invitarlos verdad que que hacer un programa gratuito muchas personas por las circunstancias que estamos pasando por por la pandemia por la economía del país por la economía internacional por la razón que sea no todas las personas pueden acceder ahorita a un programa completo de contabilidad hablo de las personas que les gusta esta temática y que además de que les gusta lo necesitan no todos pueden acceder a una academia en la que van a tener que pagar 20 mil 30 mil colones mensuales y entonces mientras no puedan saben que aquí tienen acceso yo los invito a seguirnos en las redes sociales y suscribirse en la academia virtual de contabilidad finanzas en youtube para que tengan esa oportunidad de formarse integralmente en el campo de contabilidad entonces para que la para que la gente lo sepa cómo se llama el canal de youtube academia virtual de contabilidad y finanzas con mucha frecuencia estamos publicando el enlace en mi perfil de facebook ahí lo pueden encontrar y bueno amigos esto fue todo por este vídeo muchísimas gracias ya saben suscribirse al canal y también al canal de este servidor eric miranda cr.com fue un placer vernos nos estamos viendo chao